... Se están haciendo trabajos que están referidos a la seguridad, ¿no es cierto? No solamente al mejoramiento del aprovechamiento del espacio de juego, sino también a las medidas de seguridad, como ampliar el perímetro de juego respecto al alambrado, también trabajos de emprolejamiento, se han realizado movimientos de suelo que han permitido que se rellenaran algunos espacios donde había desniveles, y por supuesto en los alrededores de la cancha se está liberando de retamas y de cosas que obstruyen la vista, y que por supuesto, como decía, mejoran la seguridad. Ya, también está previsto trabajar en lo que tiene que ver con iluminación y los vestuarios, ¿no? Sí, la semana pasada se acondicionaron, se terminaron de acondicionar los vestuarios de la cancha municipal, y los vestuarios que están en construcción, que son de la cancha Lía Zapag, ¿no es cierto que están las dos canchas juntas? Además, se está terminando de ampliar un presupuesto para poder terminarlos, o por lo menos comenzar con lo que sería el aprovechamiento básico de esos vestuarios, tener los baños, un techo, una pequeña oficina, todo con fondos municipales. Sería con fondos de prevención del delito, ¿no? Sí, exactamente, sí, fondo de prevención del delito, trabajo también de obras públicas, de la subsecretaría. En realidad es todo un trabajo en conjunto entre distintas áreas, también hay apoyo de algunos concejales, por supuesto, así que es todo un trabajo en conjunto el que se está realizando para poder mejorar las condiciones de juego. Una vez que esté todo hecho, estas obras, el próximo paso o el objetivo, ¿cuál sería el césped sintético, que es un poco lo que se viene trabajando desde hace tiempo? Sí, bueno, se está colocando el césped sintético en la cancha de veteranos, un proyecto que he esperado hace muchos años. Ahora que comienzan los días lindos, tienen que terminar esa obra. Bueno, por supuesto, el aprovechamiento va a estar destinado, por supuesto, a los veteranos y también a los infantiles del fútbol de San Martín de los Andes. Lo que viene a mediano plazo sería la iluminación de alguna de las dos canchas, de la Elías Apag o Cancha Municipal. Una iluminación que permita entrenamientos después de que la luz solar se vaya y también, por supuesto, intentar jugar algunos partidos del campeonato, ¿no es cierto? Si la iluminación es como esperamos que sea, que el resultado sea muy bueno y que tengamos una iluminación positiva como para poder jugar, esa es la idea. Además de aprovechar, obviamente, en el invierno, ¿no? Que los días son más cortos y se ha cortado demasiado el tiempo de juego. Exactamente. Sí, bueno, en invierno a las 7, 7 y media ya está oscureciendo y, bueno, teniendo esta posibilidad de iluminación se podría extender el horario de entrenamiento de varios equipos y de compartir, por supuesto, el tema del recurso. También se han hecho algunos arreglos que tienen que ver con los baños, por ejemplo, de lo que es el Zoom Primeros Pobladores, ¿no? Del Arenal. Sí, los vestuarios de hombres han sido acondicionados para su utilización. Ya hace mucho tiempo que funcionaban como depósitos, digamos. Entonces, se utilizaban los vestuarios de mujeres, se turnaban, ¿no es cierto?, para las duchas, para cambiarse en alguna actividad. Pero, hoy por hoy, podemos decir, gracias al trabajo que se ha realizado, de que están habilitados los vestuarios para las duchas y para el aprovechamiento para el cual fueron construidos, ¿no es cierto?, que es cambiarse, tener la charla técnica y, bueno, después bañarse y poder aprovechar ese espacio como se debe. Si bien se resolvía, porque se arma un cronograma ordenado y se puede resolver, pero es más práctico y corresponde, además, que estén en funcionamiento.